Son muchas las aves que construyen el nido en el suelo. Algunas de ellas veremos en este video. El cachilo ceja amarilla se identifica por tener las cejas y los hombros amarillos. Se posa en los alambres, postes, yuyos altos, ramas bajas de arbustos o en el suelo. Se posa en los alambres, postes, yuyos altos, ramas bajas de arbustos o en el suelo. Se posa en los alambres, postes, yuyos altos, ramas bajas de arbustos o en el suelo. Frecuenta pastizales y áreas rurales. Emite un canto fuerte. Se posa en los alambres, postes, yuyos altos, ramas bajas de arbustos o en el suelo. El nido es una tacita de pajitas, muy oculto entre los pastos. Pone tres o cuatro huevos blancos. El chingolo tiene un copete gris y los lados de la corona negros. La parte posterior del cuello canela y la parte dorsal jaspeada de negro. El juvenil con la parte ventral jaspeada. El canto es variado. Lo ubica en el suelo, huecos, enredaderas, planteras y en el suelo. El nido tiene forma de tacita, emplea pajitas, cerdas, pelos y a veces algunas plumas. Pone tres o cuatro huevos con pintas castañas y grises. Recuenta áreas rurales y urbanas, también orillas de monte. El macho del misto tiene anillos oculares y la parte ventral amarillos. La hembra, el pecho y los flancos, pardo grisáceos. Frecuenta áreas rurales. Se alimenta de semillas y granos. Un macho corteja a una hembra con aleteos. Un macho corteja a una hembra con aleteos. Oculta el nido entre los pastos. Tiene forma de taza, emplea pajitas. Pone cuatro o cinco huevos con tono celeste y pintas pardas y grises. Perdena. Un macho ferracía a la luz. Y en el mundo del bosque. Debe. 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 El macho del pecho colorado tiene el pecho rojo y las cejas blancas. La hembra en la parte ventral es ocrasea, jaspeada de oscuro. Frecuenta áreas rurales. Se desplaza por el suelo, se posa en yuyos altos, postes alambres. Tiene una vocalización variada. Laこんな-cara cremosa esencial de los matoxbles. La que noinnen se posa en suelo, se posa en suelo. En suelo, ya tiene la crema. Lasce en dos matoxbles. Todos los matoxbles. Vuelta en dos matoxble. El nido está muy oculto entre las plantas. Tiene forma de taza, emplea pajitas. Pone de 3 a 5 huevos blanco verdoso con pintitas o cracias. Los pichones nacen con los ojos cerrados. Pone de 3 a 5 huevos blanco.